Hola a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de Perfil Veracruz, la revista más leída en el estado. Estamos pues en esta rica tardecita ya de finales de noviembre, pues aquí con nuestro amigo, el chef José Luis González. Él está con nosotros para compartirnos un poco también de su espacio, un poco de su conocimiento, un poco de los sabores que él, solamente él puede ofrecernos a todas las personas que venimos aquí a la cabaña. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y venir a conocer un poquito de lo que es nuestro restaurante. Como verás, desde que viene uno subiendo, tenemos una vegetación muy muy bonita y ya una vez que llegues aquí, bueno, tenemos la vista del cofre de Perote, la vista del pico de Rizaba, pues este, parte de Jalapa. Tenemos cinco hectáreas de jardín donde los niños pueden jugar, correr y hacer y deshacer lo que quieran. Dentro de nuestra carta, bueno, tenemos una amplia variedad de productos, entradas, empanadas, ensaladas, cortes de carne, que son nuestra especialidad y algunas otras locuras que se me van ocurriendo. Ya tuvimos oportunidad de probar algunas, son una cosa riquísima, sobre todo tienen ese toque de campo, ¿no? Porque todos tus ingredientes también son preparados aquí, hablo de la carne, ¿no? Sí, bueno, todos con leña, con carbón, tratamos de recuperar un poquito lo que es, este, pues la, la esencia de los ancestros, ¿no? Manejar todo así con más rústico, más artesano. Bueno, pues, estábamos platicando un poquito antes de comenzar a grabar, eh, que estamos en Cinco Palos, eh, es en la actual parte del municipio de Coatepec. Así es. Y la vista que se ve, o la vista que podemos nosotros apreciar desde este lugar es espectacular. Como decía, se ve el cofre de Perote, se ve el pico del Chaba, se ve también al fondo la ciudad de Jalapa. Por la noche también es extraordinario poder verlo. ¿Cuáles son tus horarios de atención? Eh, nuestros horarios son a partir de la una de la tarde hasta las ocho de la noche. A las ocho se cierran puertas, pero seguimos hasta que el último cliente se vaya. Perfecto. Y, bueno, platícanos un poquito acerca de tu experiencia. ¿Cómo es que decides abrir aquí la cabaña? Bueno, la cabaña se abrió hace diez años aproximadamente. Ya habíamos pasado por varios lugares trabajando. Y un día, en una reunión de amigos, nos venimos a pasar una tarde aquí. Y se nos ocurrió ya en la noche hacer una carnita asada entre cuates. Y se alargó. Y cuando empezamos a ver todo ese paisaje, como decíamos, de la ciudad de Jalapa iluminada, y después el amanecer, y empezamos a ver los paisajes que tiene, dijimos, bueno, ¿por qué no compartirlo con la gente? Y fue cuando surgió la idea de poner un restaurante. Pues muy buena idea, porque aparte de todo, proporciona otra opción para las personas y para las familias también que quieren salir del cotidiano en la ciudad. Venir a respirar aire puro, aire fresco. Aparte de todo, el clima está ideal para traerse un suetercito, traer sus botitas y comer sobre todo. Riquísimo. Sí, así es. Y, bueno, algo también de lo que buscamos es eso, ¿no? Que el cliente, se sienta como en casa. Y la mayoría, gracias a Dios, han terminado siendo amigos por esa tensión tan, tan personalizada que tratamos de dar. Y algo que nos diferencia de todos los restaurantes es que, por ejemplo, tú puedes llegar aquí desde la una, comes y puedes hacer tu sobremesa hasta las ocho, nueve de la noche sin ningún problema. Sin ningún problema y súper bien atendidos. Exactamente. ¿Qué buscas con cada uno de tus platillos? El efecto guau. Yo creo que es el efecto que todo chef quiere en sus platillos. Y lo has conseguido, ¿eh? Gracias. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el chef José Luis González en este espacio que es la cabaña y que también nos va a compartir por allí, pues, un platillo durante este día. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es el que vamos a poder disfrutar hoy y cómo vamos a cocinarlo? El día de hoy vamos a cocinar un portobelo al horno con camarones y queso azul. Lo vamos a hacer en la parrilla. Ahorita mi ayudante te va a enseñar cómo se prepara la receta. Pues, perfecto. Muchísimas gracias. Lo vamos a estar siguiendo en este momento. Y aparte de todo, pues, no se pierdan la versión impresa porque es allí donde también van a poder encontrar la receta paso por paso. Pues, muchas gracias, José Luis. No, gracias a ti. Gracias. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí y nos vas a enseñar a hacer una receta. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a preparar el portobelo al horno. Pues, los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy se llevarán camarones, queso azul con queso crema, chimichurri y un poco de ensalada mixta. Perfecto. Y, bueno, pues, comenzamos. Sí, claro. ¿Cuál es el paso número uno? El paso número uno sería, pues, quitarle el relleno al portobelo, la parte del centro. Sería quitarle el tallo. Después de eso, con una cuchara apoyándonos, pues, sería quitar toda la carne que está adentro. Sin llegar a romperlo. Después de eso, pues, picarlo. Y después pasamos a freír. Solamente. ¿El relleno que le quitaste no se ocupa? Sí, todo esto se va a ocupar. Se va a freír y se va a utilizar para ponerlo nuevamente dentro. Solamente quede con un poquito de sabor. Y después de eso, pues, ya nos vamos a lo que es la parrilla. Ok. Ponemos un poquito del aceite de chimichurri, de la salsa que preparamos aquí. Para freír los camarones y el relleno. Ese ya es un aceitito que ustedes tienen preparado aquí. Sí, bueno, el chimichurri, pues, es una salsa a base de, pues, de muchas hierbas. Bueno, en este caso, utilizamos nada más lo que es el perejil. Se prepara, se fermenta y después de eso, pues, ya se puede utilizar para cualquier cosa. Pues, con un pan y en este caso lo utilizamos para el relleno de nuestro portobelo al horno. Freímos, que ya se cueza un poco y después agregamos el relleno solamente, un poquito de sal. Y después, pues, ya empezamos a freír el champiñón y eso sería todo. Ya cuando el camarón torne cambie su color, pues, ya, eso significa que ya está más cocido. Entonces, pues, ya agregamos el centro para preparar el relleno de nuestro portobelo. Y ahí va la sal. Y ahí va la sal. Después, ya cuando esto esté cocido, ya retiramos lo que es, pues, nuestro relleno y agregamos el portobelo, lo que nos restó. ¿Se coge muy rápido? Sí. ¿Un minuto? ¿Más o menos? Sí, no tarda mucho porque después se mete al horno. Entonces, ahí termina, se gratina y se termina su cocción. Entonces, pues, ya. No es mucho tiempo lo que nos toma. Abregamos más chimichurri. Abregamos una poquita de sal. Se tapa. Se agrega un poquito de caldo de pollo. Nada más agregamos un poquito de caldo de pollo. Dejamos que se cuece y que se ponga un poquito más blandito para que se pueda comer. Y, pues, eso sería. La mayoría del platillo. ¿Cuánto tiempo lo dejamos allí? Alrededor de unos 3 a 4 minutos. ¿A fuego medio? A fuego medio. Pues, ya nada más finalizamos. Metiéndolo al horno junto con su relleno. Y nuestro queso. Y, pues, ya nada más finalizamos. Y nos vamos para el horno. Alrededor de dos minutos nada más necesitamos que se gratine el queso. Pues ya está cocido, ya tenemos todo, el relleno ya está cocido a una temperatura de 230 grados celsius aproximadamente por dos minutos. Nada más es lo que se gratine el queso y con eso terminamos. Después solamente pasamos a la mesa, montamos y listo. Apagamos nuestro horno y sacamos nuestro porto verde. Ya con el queso fundido solamente nos queda montar. ¡Qué bien huele! No, y no solamente huele, sabe muy bien, muy rico. Y solamente terminamos decorando con lo que teníamos en el principio, con los camarones que previamente freímos con el chimichurri. ¡Vamos! 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 La flor de caléndula. Y pues los pétalos. Y pues listo. En eso terminamos nuestro delicioso platillo. ¿Es nuestro horno? ¿Es el porto verde? Porto verde al horno. Al horno. Bueno, pues ya estamos aquí con José Luis. José Luis, de verdad, muchísimas gracias. Tenemos aquí la oportunidad ya de presentar el platillo. Háblanos un poquito acerca de él. Bueno, este platillo, como te comentaba, detrás de cámaras, pues fue como un homenaje hacia uno de los chefs que han marcado mucho mi carrera. Digo, hemos trabajado en varios lugares y siempre se aprende algo muy bueno de cada una de las personas que me asistimos. Entonces, uno ha trabajado. En este caso, este platillo lo aprendimos con un chef romano. Y decidimos no modificar absolutamente nada por honor a él, ¿no? Y realmente es una combinación de sabores que en lo personal me agrada mucho. Me gustan mucho los sabores fuertes. Y es un plato muy, muy sabroso. Espero que te guste. Bueno, pues allí está. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, sobre todo la manera de elaborarlo también. Te vamos a presentar, por supuesto, a todo nuestro público. Y pues es un platillo que vamos a poder disfrutar en este momento y usted también en casa. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ti. Por recibirnos aquí en la cabaña. Un lugar espectacular donde, por supuesto, van a pasar las familias un excelente, un bello momento. Y sobre todo disfrutar de lo verde que podemos encontrar aquí, todo este espacio. Así es. Y bueno, pues los invitamos a todos a conocernos. Y como le decimos a todos nuestros clientes, tratamos de que vengan y se sientan como en casa. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.